En un mundo sin sonido y con dos corazones que se ocidan juntos Dime que ves yo estoy buscando la cara que nos dirá nos veremos otra vez Si tan solo pudieras notar que hubo una figura detrás llorando porque esto fue un aspero En un solitario lugar pero nosotros juntamos nuestras manos No importa cuántas veces te sientas de esa forma siempre será cálido aquí Con sus y esto fue un error no me importa siempre estaré a tu lado Estoy segura que estamos aquí junto con el sonido de las lágrimas No es broma, verdad, quiero saber todos días del futuro Cuando un falso coraje desfallece mi sueño empieza a derrumbarse Sosteniéndome cuando mi visión se desvanece, no se voy a colapsar Si todo continúa así, tendremos que correr hacia la salida más cercana Incluso así mantengo mi esperanza Vamos a sonreír y a mirarnos Abrecemos nuestros enredados en ti, vientos con una cara inocente Aún si este lugar donde nos perdimos se siente tan suave Me mantendré llamándote no importa nada Incluso si el futuro es incierto Lo único que no apartaré Son estos pensamientos que me lleven Esto piense que esté Será el lugar donde nos volveremos a encontrar otra vez Nunca cambies estas emociones que han sido dejadas atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!